El Presidente de la República continúa haciendo las cosas correctas. Hay que darle un voto de reconocimiento a Luis Abinader, que mete la pata, está destituido inmediatamente. Ayer el Presidente emitió dos decretos destituyendo a los dos funcionarios envueltos en escándalo en los últimos días. Primero, el Presidente emitió el decreto 786-21, que deroga el 594-20, donde se nombró a Luz del Alba Jiménez Ramírez como Ministra de la Juventud. Destituida Luz del Alba Jiménez como Ministra de la Juventud. Reconocimiento a Luis Abinader por esto. Ahora, y vamos a ponerle el pero ahora. En el caso del Ministerio de la Juventud, a nosotros nos ha parecido, a nosotros nos ha parecido. Esto, la misma situación del PLD, que los ministerios son propiedad de familias, propiedad de gente. Esa muchacha, esa muchacha, destituida en el día de ayer, a nosotros nos parece, yo no digo que eso sea así. A nosotros nos parece que ella es del mismo clan que la otra ministra destituida y de su suegra. Que todo esto es parte del mismo tinglado y que los escándalos van uno con otro. No importa que el presidente destituya a todas las ministras que pongan ahí, si ponen a la misma, del mismo grupo. Porque esto, el Ministerio de la Juventud no es una finca propiedad de esta gente. El Ministerio de la Juventud es una institución del Estado, propiedad del pueblo dominicano. No es de un grupo. No es de este clan del PRM. De Kimberly y de su suegra. No, no es de ellos. Esto es del pueblo dominicano. Bueno, y ahí tienen que nombrar a una gente que no huela, que no huela a esta gente para que se acaben los escándalos en el Ministerio de la Juventud. Nosotros estamos de acuerdo en que eso lo quiten. El Ministerio de la Juventud debe encerrarlo. Porque no es en el gobierno del PRM los escándalos. En todos los gobiernos han habido escándalos ahí. Y eso, lo único que sirve es para dar unas becas que se pueden dar a través de la Mesí o del que usted quiera. Y para hacer un premio. Para eso es que eso sirve, nada más. Para dar un premio y para dar unas becas que ni siquiera son de ellos. No las manejan ellos. Entonces, eso se puede hacer por otro lado. Decimos nosotros. No sé si estamos equivocados. Pero mientras tanto, el presidente destituyó a la ministra. Excelente, presidente. Otro que fue destituido en el día de ayer. Vámonos con el próximo post, señor director. Destituyó al presidente a José Valenzuela Arias, el cónsul de Juana Mendes. Porque ustedes vieron que la semana, al inicio de esta semana, de la semana pasada, presentamos el caso de este haitiano que fue apresado con 92 pasaportes y 11 mil dólares cuando se dirigía hacia un consulado clandestino en Juana Mendes. ¿Qué era esto? Parte de una mafia es lo que se tiene como preliminar. Parte de una mafia es que dirigía el propio cónsul dominicano en Juana Mendes. José Valenzuela Arias, que fue destituido ayer tras este escándalo de venta de visas. Los mismos haitianos, los usuarios, habían denunciado que en el consulado le decían que no había visa disponible. Sin embargo, lo enviaban a cita para febrero y para marzo, mientras un consulado clandestino entregaba 92 permisos. Porque en el consulado no había visa en el formal, pero en el otro las visas estaban vendidas en dólares. El presidente ayer sustituyó a José Valenzuela Arias por Margarito de León Castillo. Margarito, un hombre del presidente, como lo vemos en esta foto, dijo que él va a servir a su patria en Juana Mendes. Esperemos que sea de verdad que para servir a la patria. Porque hay gente que dice esto, que es la patria, pero la patria es la patria de él. Esperamos que sea de verdad la patria, la patria dominicana. Que Margarito vaya a servir. Que nos haga como José. Otro voto de reconocimiento al presidente de la república por la destitución de José Valenzuela. No se puede permitir estos casos. Porque ¿a dónde vamos entonces?